Yo creo que en el primer tiempo nosotros fuimos absolutamente superiores a Necaxa, pero demasiadamente superiores. Pero lo que pasa es que nos convertimos las oportunidades que tuvimos. Para mí es un error el penal, un error literal, porque Salcedo está mirando la pelota, levanta la pierna, pero el jugador viene de atrás. Salcedo no tenía como mirarlo y el jugador también como que baja la cabeza. Así que de forma sincera digo que yo veo fútbol de todos lados del mundo y nunca veo un penal así, pero está bien. También se puede equivocar el árbitro. Y después en el segundo tiempo sí, ya no jugamos tan bien. Yo creo que Necaxa bajó las líneas, marcó bien. Nosotros como que circulamos mucho el balón alrededor del área, pero nos faltó crear más jugada, definir mejor. Y el partido se definió en dos balones parados, que yo estaba mirando ahora. A mí me gustaría mirar las líneas del balón, porque yo creo que en el segundo estaba fuera de lugar. Pero yo sé que lo revisan. Por eso pido que la federación o la liga que ponga las líneas, para que podamos mirar. Y yo creo que fue lo que definió. Necaxa tiene un equipo muy maduro. Defende mucho en... sacan provecho de los contras, tienen mucha eficacia a la hora de atacar. Y creo que eso fue lo que definió el partido de final. Gracias. Profe, Víctor, gracias por el partido de MX. Ahorita se te complica un poco el partido. Igual la liga MX, pues, no han dio la victoria a la ansiedad que quisieras tener. ¿Dónde crees tú que es lo más importante para conseguir la victoria? ¿El manejo del partido? ¿Los tiempos? ¿Alguna plantilla, un refuerzo o algún detalle que tú detectes que piensas que le tenías que dar más importancia para buscar la victoria? Bueno, yo creo que desafortunadamente nosotros estamos cometiendo errores en dos puntos conciliales, que es la área defensiva, porque estamos regalando oportunidades muy claras dentro del área, especialmente a balón varado. y en la área ofensiva, porque estamos teniendo las oportunidades, pero no estamos siendo eficaces, ¿no? Y eso siempre te cobra un precio al final. Yo creo que en el manejo del balón, el equipo sí juega bien, circula, encuentra, intenta, tiene mucha movilidad, cría situaciones, pero no está siendo capaz de definir bien. Desafortunadamente es algo que el entrenador no tiene un botón que lo aprieta y las cosas van. Yo creo que hay que seguir buscando ese tipo de rendimiento, especialmente en el primer tiempo, no en el segundo, pero buscarse más eficaces y acceder menos oportunidades atrás. Hay que trabajar. Nosotros habíamos trabajado los balones parados, especialmente los corners, porque era algo que nos estaba costando. Y bueno, yo creo que en eso estuvimos mejor, pero hoy sin duda alguna, las faltas laterales, un poco de mala suerte también, porque el tercer gol lo pega a Abelia. Y bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Y ahora hay que tener mucha serenidad para encontrar los errores que son posibles de ser corrigidos y trabajar en ese sentido para el próximo partido, que también es un desafío enorme que jugar con Chivo afuera de casa. Gracias. Profe, buenas noches. Alejandro Medina. Quiero tener el deporte silbata, su inicial. Respecto a esta jugada del penal, ¿qué te comentaron tus jugadoras? Más allá de lo que nos acabas de compartir. Lo mismo que no fue penal, es lo que te digo, yo comprendo que hay un contacto, que puede haber habido un choque, pero es como te digo, Salcedo no lo puede mirar porque él ya estaba viniendo detrás. A mí, yo no sé si estaba fuera del lugar o no, pero está viniendo. Salcedo va a pegar la pelota y accidentalmente lo puede pegar, pero el jugador baja la cabeza. Si el jugador tenía como que la estatura normal, si estuviera normal, el Salcedo pone el penal alto, estoy de acuerdo que no era penal. Tanto lo veo así que el árbitro no lo pitó penal. Y el banderado estaba de frente a la jugada y no lo pitó penal. Entonces, yo no entiendo por qué el que está en el lugar, si no es un lance claro, si no es un equívoco claro, y así lo hice la FIFA, pero al menos así me hicieron, que está para corregir los lances que son claros, que son errores capitales, yo no sé por qué tomó esa decisión. Y eso desafortunadamente te cobra un precio, pero lo que charlamos nosotros dentro del vestidor fue eso, que no era penal. ¿Consideras que fue por ahí un tiro libre e indirecto a lo mucho? A lo mucho tal vez, a lo mucho tal vez, sí, yo creo que sí, pero ya está, no hay cómo volver atrás. Ahora, hay aspectos técnicos con tu equipo que lo acaban de manifestar, ¿cómo también trabajar el aspecto de mí? Sí, es difícil, mira, nosotros, haciendo un recuerdo de todo lo que pasó, yo creo que en las cuatro primeras jornadas, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver los partidos, pero siempre perdiendo los detalles, jugando contra grandes equipos, jugando bien, un poco como hoy, siempre un primer tiempo muy bien, muy dominante, con Puma, Saimo, adelante, con América, Saimo, por adelante, y siempre los detalles nos estaban costando las victorias, y creo que fuimos a la Leagues Cup, hicimos un grandísimo partido con Dallas, con San Luis, con Colorado, un poco como que lo pasó con hoy, que empezamos muy bien, empezamos muy bien, pero no terminamos de definir las jugadas, y en los detalles, en los errores, acabamos pagando el precio, bueno, y la expectativa que teníamos, tanto yo, como el equipo, los jugadores, era que tuviéramos sobrepasado esa fase, que conseguiéramos ser un poco más, como te dice, eficientes, adelante, y cometer menos errores atrás, pero yo creo que desafortunadamente no fue lo que pasó, yo de forma sincera, que no veo el equipo mal, lo veo el equipo competiendo bien, competiendo con cualquier otro equipo, pero ahí está la diferencia, en la eficacia, en no cometer tantos errores, en no legalar tantas oportunidades claras, porque eso, a eso siempre se paga un precio complicado, gracias, ¿alguna otra pregunta? comentaba justamente del primer tiempo equipos superiores, de hecho, primer tiempo tiene 2 a portería, y ahora no hay partidos consecutivos, marcando gol, fue que es en 3-0, ¿qué tanta trascendencia que puede tener este marcador y esa derrota en su equipo no mínimo? Sí, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto Tener mucha sabiduría para diferenciar lo que es el marcador final De lo que produció el equipo Seguramente cuando uno mira 3-0 Pensa que el otro adversario ha sido muy superior No fue lo que pasó Claro que Necaxa tuvo sus méritos, no los quitó Pero no creo que el marcador sea un reflexo de que fue el partido Por eso tenemos que tener mucha sabiduría Y a ver exactamente cuáles fueron los errores que cometemos Y conseguirlos al próximo partido No hay otro camino Por más que yo quede acá, sería un juguete de palabras Lo que tenemos que hacer es encontrar los errores Trabajarlos y buscar acertar más